Hay días definitivamente que a mí me gusta engreírme, así que no solamente me exfolio, sino que también me coloco mascarillas. Y esas mascarillas que van a ayudar a abrirme los poros y poder descongestionar. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a hacer una mascarilla facial calmante y astringentes. Bienvenido al Instituto de Aromaterapia, soy Pamela Ruiz y los voy a acompañar hoy día en este tutorial. Primero quiero recordarles que todas estas recetas que nosotros estamos haciendo, ustedes pueden encontrarlo en el recetario de cosmética natural con aromaterapia y plantas medicinales. De hecho, pues en el Instituto de Aromaterapia nosotros tenemos un curso solo de cosmética, pero si ustedes desean tener mayor cantidad de recetas, esta es la mejor. Así que los invito a que visiten la página web www.institutodearomaterapia.org. Ahí van a encontrar hartos cursos que ustedes, seguro que alguno de ellos les va a encantar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a utilizar ahora? Miren, ahora vamos a utilizar, ya que estamos hablando de astringente y calmante, podemos utilizar, ¿saben qué? Jamamelis. Sí, jamamelis. Y, pero a mí siempre me gusta un poco mezclarlo siempre con agua. Entonces, aquí está el jamamelis, ¿ok? Y aquí está el agua. Fíjense, dentro de las mascarillas hay diferentes tipos, ¿saben? Hay mascarillas que a veces son tipo finas, otras que son cremosas, otras que son arcillosas. Así que vamos a hacer hoy día una arcillosa, donde vamos a utilizar cabra. Pero primero, esta mascarilla les quiero contar que lo vamos a hacer un poco gelosa. O sea, y para eso voy a utilizar mi invitada de honor, como siempre, la goma Santana. Ojo que pueden utilizar otros tipos de gomas, ¿ok? Otros tipos de goma. Nosotros tenemos en el Instituto de Arma Terapia un curso que se llama Solo Gens. ¿Ok? Porque realmente, si bien es cierto que dentro del capítulo de cosmética natural, ustedes van a encontrar, pues, lociones, cremas, gels, etc. Bueno, como siempre les comento, si ustedes son nuevas en este canal, les recomiendo, y es hora de recordarles, que, pues, comenten, den like, activen la campanita y, por supuesto, que se suscriban para poder saber cuándo viene otro tutorial. Ok. Entonces, ponemos el gelificante y de ahí, abatirlo. Ahora, algo que siempre repito, es de que no se les ocurra prender y colocar, porque si no, se les va a salpicar todo. Entonces, vamos adentro, quiero que vean, miren, ahí está, solamente el gel, y ahora quiero que vean cómo, ven, ya inmediatamente va formándose el gel, ¿ok? Que es el gloria. Ok. Entonces, Ahora sí, si les quieren algunos pedacitos que a veces no coge la batidora, pues lo hacen ya a mano. Ahí lo aplastan, como me ha pasado a mí, que me han quedado ahí algunos. Acá hay un, uno terco, ¿no? Un pedacito terco que no quiere deshacerse. A ver, vamos a volver a... Lo importante de que hagan una crema un gel es que quede homogéneo, siempre homogéneo. Ahí está. ¿Ok? Así es. Ahora sí. Y ahora sí vamos a colocarle. Fíjense, yo les tengo una sorpresa acá. Ustedes pueden, en este caso, pueden utilizar infusiones, ¿ok? Líquidas, de manzanilla, qué sé yo. Pero ahora yo voy a utilizar más que una infusión líquida, quiero utilizar un aceite infusionado. Aprovechando de que hay un tutorial, ¿ah? Así que solamente sería cuestión de que ustedes revisen el tutorial, que es de un aceite infusionado. Este lo utilicé, hice aceite de girasol y le coloqué un poco de, no sé si ahí lo ven, es tanto semillas de la flor de lavanda y también le eché caléndula, flores de caléndula. Y esto fue lo que maceré. A ver si abro para que puedan verlo. Miren qué belleza. Ahí. Y ahí se ven pues todas las semillas de lavanda. Entonces, siempre es bueno tener sus macerados, sus aceites infusionados. Entonces, miren, ven que este pedacito de acá, ojo, no es una mosca, ¿ok? Es un poquito de las semillas de lavanda que ha venido ahí y se ha caído, o sea, de la planta. Entonces, yo le echo en este caso aceitito, ¿ok? Y, por supuesto, ahora le voy a echar el caolín. Miren, ahí está. Y se me hace ya la masita de la mascarilla. Ahora, esta mascarilla, ojo, hay que usarla de frente, hay que usarla ya, no hay que guardar las mascarillas, ¿ok? Yo no recomiendo guardar las mascarillas, sino hacerlas en ese momento. Y hacer un party ahí, ¿no? Una mascarilla party. ¿Ok? Si te sobra, pues, ya puedes lo compartes con la mamá, con la hermana, ¿no? O con el marido. Oye, yo creo que también al marido hay que engreírlo, ¿no? No necesariamente que sea un metro sexual para que se haga sus mascarillas. Bueno, vamos a echarle lavanda, ¿ok? Por si acá quieran compartirlo con el marido. Entonces, ahí, aquí está la lavanda. Vamos a echarle unas 10 gotitas de lavanda. Así que la lavanda es un aroma tan unisex, realmente, que puede utilizarlo. 5 nomás, ¿ya? Porque a mí no me gusta trabajar con mucho, mucho aceites esenciales, poquito nomás, cuando es para el tema de la cara. Ahí está. ¡Y listo! ¡Lo envasamos! Y después lo vamos a usar. Nosotros vimos en el otro tutorial que ya me había esfoliado la piel, o sea, ya había hecho mi gel esfoliante. Entonces, ahora lo que iba a... Es que estuve en el campo y me han picado bastantes zancudos. Ok, entonces, ahora lo que yo quería utilizar con ustedes era la mascarilla. ¿Se acuerdan? Es de la mascarilla que hicimos. Así que vamos a colocar. Perfecto. Ok. Hoy vamos a dejar un notito ahí que tense. Y regresamos. Bueno, yo le he dejado solamente unos 5 minutos, pero miren ya como tensa la cara. Realmente está deliciosa. Miren. 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 ¡Gracias!